¡Señal Nacional! Vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de reforma a la ley de austeridad y si procede una nueva reforma a la Constitución. Para dejarlo más claro y que no se preste a las interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial de manera leguleya los altos servidores públicos, que fueron los que promovieron lo de los amparos. Creo que un ministro o dos fueron los que iniciaron con esto. ¡Suscríbete! La resolución del juez determinó que, aunque la defensa legal de Macías argumentaba que, de acuerdo con el artículo 118 del Código Penal de Veracruz, el delito ya había prescrito para ser enjuiciada, la imputación en su contra se mantiene vigente conforme al artículo 117 de la misma norma. Con el fallo, la Fiscalía General de la República no tendrá ningún impedimento para detener a la mujer cuando sea extraditada de Gran Betraña. ¡Suscríbete! 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 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó este miércoles un total de 424.509 muertos por COVID-19, casi 100.000 decesos más por esta enfermedad que los 327.261 que la Secretaría de Salud del Gobierno reconoce hasta ahora. El Informe de Estadísticas de Defunciones Registradas del Organismo se basa en reportes del Registro Civil del Servicio Médico Forense y del Ministerio Público, que después se confrontan con la información de la Secretaría de Salud. El Gobierno de México ha reconocido desde el principio de la pandemia que existe un subregistro de COVID-19, que suma más de 6 millones de casos en el país y la quinta cifra de muertes más alta del mundo que según el reporte de la Secretaría de Salud. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este miércoles que los 500 médicos especialistas cubanos que han comenzado a llegar a México vayan a recibir un sueldo mayor al de los médicos mexicanos y aseguró que ganarán lo mismo. En conferencia de prensa de este miércoles, el mandatario federal señaló que estos médicos también tendrán la protección con la que cuentan los doctores mexicanos, pues su gobierno debe proteger por igual a mexicanos y extranjeros que lleguen a nuestro país. López Obrador manifestó que la llegada de los médicos cubanos a México es de mucha ayuda. Sin embargo, también reconoció que no será suficiente, por lo que será necesario solicitar apoyos de otras naciones.